bueno de nuevo santi daro hacia la izquierda acá en el rincón no este es el spot de la anónima donde se corrió el anonimator neuquén estamos esperando la bajada de los dos chicos de los dos pro neuquinos acá señoras y señores tenemos a dropland en cualquier momento ya se van a estar van a estar bajando estoy acá para señalizarles si se pueden pueden seguir o tienen que abortar está acomodado el auto ese con la que hicieron la primera bajada así que tenemos toda esta bajada la tenemos acá todo limpito ya estamos vamos a ver ahí vienen vienen cuidado mirá este placer mirá como van a entrar mirá estos son pro de acá de neuquén del campeonato argentino si? si si